¿Qué es lo que más te gusta de lo que hace Tropicana todas las semanas? Me encanta y me gusta Tropicana porque tapa huecos, son los mejores. Me gusta Tropicana porque ora por las personas. Por eso no paramos y esta semana vuelve y juega. Martes en la noche, te invitamos a que pintes huecos con nosotros. Salvar vidas con Tropicana te encantará. Info 350 419 95 95. Miércoles, llevaremos la carpa milagrosa de oración a Ciudad Córdoba. Carrera 46 con 48. Jueves, Tropicana y sus tropipanas, nos vamos para la cárcel de Jamundí con los especialistas en deporte. Dejaremos capacitadas a las internas que se harán cargo de ahora en adelante del grupo de gimnasia dentro del penal. Y el mismo jueves, pero en la noche, llevaremos misericordia a los habitantes de la calle. Sanduchitos y agua panela. Si quieres, puedes donar. En WOM cambiamos las reglas. Pásate ya con tu número de siempre. Compra cualquier paquete prepago y recibe el triple de datos durante tres meses. Después del tercer mes, tienes el doble de datos siempre. ¿Qué esperas? Visita tu tienda de barrio más cercana o WOM.com. ¡Pruébalo ya! Barrio del 1 al 28 de febrero de 2023. Aquita para portabilidad numérica. Tic en WOM.com. La única, todo lo vas a encontrar. La única distribuidora llega con su feria escolar, donde encontrarás todo para este regreso a clases. Encuéntranos en el centro de Cali y en el sur de la ciudad, en la carrera 70 con calle 14, del 10 de enero hasta el 20 de febrero. La única distribuidora. Disfruta todos los días del nuevo Chocolate Corona 0% Azúcar, enlisado naturalmente. Una pastilla alcanza para dos tazas. Encuéntralo en tiendas, supermercados y en nueva venta, para que lo disfrutes a cualquier hora. Chocolate Corona 0% Azúcar. Juntos hacemos buenos momentos. ¡Estoy pequeña! ¡A mamá cana! ¡Mamá, llegué! ¡Ya está el almuerzo! Llegué con todos los del equipo. Tranquilos, para todos hay. Con la mortadela rica, le sacas provecho a lo bueno sin gastar tanto. Cómprala en tu supermercado o tienda más cercana. En Palmira tenemos una nueva forma de recrearnos. Pasadías, deporte, gimnasio, cine y mucho más. Ahora Confandi te brinda más diversión, más entretenimiento y más opciones para tu bienestar y al de tu familia. Conoce la nueva oferta recreativa de Palmira y descubre todo lo que tenemos para nuestros afiliados en www.confandi.com.co slash personas slash recreación. Confandi, tu mano amiga. Vigilado supersubsidio. Ahora encuentras los tampones nosotras con aplicador en D1. Los que más te gustan están en D1 y en todas partes. Usa lo mejor. Nosotras, la marca experta en tu zona B. ¡Ay, llegó papá, llegó papá! Bueno, atención familia, estos son los planes del año. Financiar la remodelación de la cocina, televisor nuevo, la moto para el trabajo, el viaje al eje... Sabemos que tienes millones de proyectos. Usa tu cupo agrandado Brilla y recibe millones de momentos felices. Fácil, rápido y alcanzable. Aplica términos y condiciones. Consultanos en Brilla.com.co. Brilla, creciendo contigo. Con las micro redes de Emsanar EPS no vas a necesitar de autorizaciones. Conoce tu red en nuestra página web www.emsanar.org.co en la sección de micro redes de salud. Seguiremos contigo. Vigilado Super Salud. En Surtitodo, el 60% de nuestras prendas son de $19,990 pesos o menos. Visita tu tienda más cercana y lleva moda increíble para toda la familia a precios increíbles. También puedes comprar desde la comodidad de tu casa a través de www.surtitodo.com.co. En Al Comprar estamos en Modo Tecno. Dale poder a tus pasiones con nuestras ofertas en celulares, televisores, computadores y mucho más. Compra a través de nuestros canales. ¡En Al Comprar! ¡Toma pequeña! ¡A mamá cana! En este 2023 nuevamente fuimos reconocidos como la red 4G de mayor cobertura del país. Cámbiate ya a la red que te conecta con lo que más quieres. Llama al número al 400. Conoce cobertura, términos y restricciones en claro.com.co. En febrero vuelve el mes, Ubi. Un mes para que te subas a la captiva que quieres. Aprovecha este mes. Estrénala hoy y empieza a pagarla en 2024 con el plan 50-50. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. ¿Has sentido la necesidad de cambiar el rumbo de tu vida? ¿De tener un nuevo comienzo y arriesgarte por esos sueños que crees imposibles? Llegó el momento de tomar las mejores decisiones de tu vida. De arriesgarte y de vivir todo aquello que creías lejano. Porque ya no será un sueño. Ahora será una realidad. En Hyundai tenemos la fórmula para hacer posible todo lo que anhelas. Nueva línea HB20. Disponible en la red de concesionarios Hyundai a nivel nacional. Tropicana la más bacana, Guppi, Guppi. Yo un día compré contenido y la verdad también salí de un lado porque me mandaron estos de una esquina, de un pino, de un árbol, de una ventana y ahí se fueron 80 mil y supuestamente era contenido para adultos. Gracias. Escucha, es complicado ese tema, ¿no? Porque usted le diga a la peladita, mándeme la información que ella dedique a eso, usted le consigne y no le mande. Yo creo que por lo menos el primer, el primer día tiene que ser gratis. La pruebita de corazón. Buenas, Suárez, Snoopy, Tropicana, la más bacana. Buenas. ¿Qué? De eso tan bueno me dan tanto, dicen por ahí ustedes mismos. Sí. Como le van a prometer cosas a la gente, la gente se va a comer cuenta y después le dicen, después de tantas promesas le dicen, consigne tanto la cuenta. Imagínate. Y ya le diga, ah, para ellos, con efectos de papeles. Se está esperando ahí sentado. Sí, es verdad. No, mi Tropicana, buenas tardes. ¿Cómo están, mi Tropicana? Lo que pasa es que con estas redes sociales ya nadie... Yo conozco a Figo, hoy me llamaron del Banco, Banco Colombia. Me dijeron que para un red de tanqueo y qué tal es, y le digo, ¿y quién es usted? Bueno, si estoy hablando, pues dígame quién es usted también, porque si usted me está preguntando y yo soy, yo también tengo que preguntar quién es usted. Sí. Entonces dígame y ahí mismo me cuento. ¿Qué es el super protagonista? ¿Qué es el super protagonista? ¿Qué es el super protagonista? Son las 4.58 minutos, numeral, no más estafa, no más caer como marrano, ¿ok? Ya venimos con el informativo, ¿cómo atardeció Cali? Podríamos hablar de nuestros cementos Argus en los próximos 20 segundos, pero preferimos darle voz a esas personas que llenan de orgullo a nuestro país. Hola, soy Sandra Cañas, soy maestra de obra y en pocos meses seré arquitecta. Hoy quiero decirle a todas las mujeres empoderadas que sigan persiguiendo sus sueños y que todos los días construyan un escaloncito hacia sus metas. Yo soy Luz Verde para Colombia. Descubre las historias de los héroes que nos inspiran en www.argosluzverde.com Argos Luz Verde Cámbiate al flow con Movistar Prepago Todo en Uno Ultra. Recibe el doble de datos. Activa tu paquete 7 días con 3 gigas, redes sociales ilimitadas y más datos para YouTube. ¿Quieres más flow? Nadie te da más. Fortalece tus niveles de vitamina C y no bajes la guardia con sevión. Ahora en tu tienda más cercana a solo mil pesos. Creso sugerido de venta. Es un medicamento que te dé su consumo. Si lo siento más persiste, consulte a su médico. ¡Está pequeña! ¡A mamá cana! ¿Quién dijo que no hay plata? Es porque no han escuchado esta cuña. Plata si hay con la promoción Abono Más de Aladín. En febrero hay más de 150 millones de pesos para entregar. En la promoción, más fácil de ganar. Entre más, más lo piense, más se pierde esta oportunidad. En Aladín, febrero es Bono Más. No se diga más. Ven ya a Casinos Aladín. ¿Dónde tú vas a ganar? Con protección, tus cesantías son más que cesantías. Es hacer realidad el futuro que sueñas. Yo me gradué como diseñador. Yo compré mi casa. Yo superé el desempleo. Construyamos juntos el futuro que sueñas. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Divinas, hermosas, preciosas. Las pijamas de la Feria del Brasier y solo cucos. Y ahora todas, todas, todas con el 20% de descuento. ¡Sí! Con el 20% de descuento. Todas las pijamas, los Baby Doll en algodón con encaje tipo suizo. Todos los Short y todos los Capri con el 20% de descuento. Esto solo se ve en la Feria del Brasier y solo cucos. Carrera séptima, número 1234, Malca Centro. Evolucionar es una actitud que me acompaña cada día. Para lograr mis objetivos, elijo estudiar 100% en línea. En Hotel Universidad me preparo como yo lo necesito. Con Hotel, evoluciona tu forma de aprender. Encuéntranos en redes sociales como Hotel Universidad. Si somos más que caña de azúcar, claro que somos más. Somos una región productiva. Somos más de 4.500 agricultores de caña. Que trabajamos todos los días por el campo colombiano. Sembramos y cosechamos la caña cuidando nuestra hermosa tierra. Aplicamos las mejores prácticas y generamos oportunidades para todos. Así es, en el sector agroindustrial de la caña somos todo esto y mucho más. Somos Corazón de Caña. Ingresa a CorazónDeCaña.com y conoce todo lo que hacemos por nuestra gente. En WOM cambiamos las reglas. Pásate ya con tu número de siempre. Compra cualquier paquete prepago y recibe el triple de datos durante 3 meses. Después del tercer mes tienes el doble de datos siempre. ¿Qué esperas? Visita tu tienda de barrio más cercana o WOM.co. ¡Pruébalo ya! Barrio del 1º del 28 de febrero de 2023. Aquita para portabilidad numérica. Te dice en WOM.co. Esto acabé. Son 35.000. Bueno, bien. Venga, le pago. No tenemos la misma entidad. No se compliquen. Con Transfi ya nos entendemos. Envía y recibe plata al instante entre diferentes entidades financieras. Transfi. Ya. Entidad vigilada por la superintendencia financiera de Colombia. ¡Está pequeña! ¡A mamá cana! ¿Sabes cómo disfrutar tu pizza con el gran sabor de Coca-Cola sin azúcar? Solo llena un vaso con hielo. Destápala, sírvela y disfruta de su refrescante sabor. Pizza y Coca-Cola sin azúcar. El placer de estar juntos. Iniciar el año portándote a Claro Prepago es muy pro. Porque recibes dos por uno en los datos y minutos de todos tus paquetes. Hazlo en tienda.claro.com.co. Aplican términos y condiciones. Tu seguridad lo vale todo. Usar nosotras es igual a no mancharse. Únicas toallas con tecnología CUR-D. Tres zonas de absorción y alas que no se juntan. Nosotras, la marca experta en tu zona B. Encuéntrala en todas partes. Hace años, Snoopy, cuando apenas se están popularizando los celulares, de esos de flechita, me llegó un mensaje. Se acaba de ganar más o menos así, decía, RCN y Coca-Cola, te ganaste un celular, Ericsson, yo no sé qué. Y hasta el sol de hoy estoy esperando el celular y los 30 mil pesos que consigné. ¿Sabes del nuevo programa de concurso de Canal 1? ¿Sabes que te puedes llevar muchos premios? ¿Sabes que cualquier persona puede participar? Desde este lunes 6 de febrero a las 6 de la tarde, llega a Canal 1 a ganarse dijo. El concurso donde serás el guerrero de tu propia historia. Enciende Canal 1 desde la tele o la app y no te pierdas, a ganarse dijo. Solo por Canal 1. Esta es Tropicana, 93.1 MHz, HJB57, emisora de Caracol Radio, Grupo Prisa Radio. Tropicana, la más bacana. Tropicana. Estamos en vivo, presentando Cómo atardeció Cali de Tropicana, al aire. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo Cómo atardeció Cali, la noticia más fresquita del día. De las últimas horas aquí con Barry Narváez, con Tito Varela y que les habla Snoopy por Tropicana. Bienvenidos, 5-4.